que tenés que conocer. El primero de ellos tiene que ver con el paro de transportes en algunas provincias. Esto no afecta ni a la ciudad de Buenos Aires ni lo que es el AMBA ahora o la provincia de Buenos Aires. Atención con este tema. Ayer tuiteaba a Uñac, el gobernador de San Juan, me parece que es la clave de todo el problema. Después lo vamos a repasar. ¿Qué es lo que dice el gobernador de la provincia de San Juan? Acá tenés el problema de descentralizar todo en Buenos Aires porque los subsidios en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, les aclaro que en la ciudad de Buenos Aires el transporte es nacional, los subsidios son 6 o 7 veces más solamente para la ciudad y el AMBA que para todo el resto del país. Claro, entonces los transportistas dicen, igual en nuestros salarios, ya los boletos son mucho más caros en el interior y lógicamente si vos encima los subsidios son mucho menores, debería seguir subiendo el precio de los boletos. La buena noticia es que mañana, día de censo, se interrumpe este paro de 72 horas y continúa a partir del jueves. 45.600 pesos quedaría la canasta básica. Esto es un estudio que hace Focus Market, por supuesto con datos oficiales del INDEC, lo que te marca que la misma canasta básica ya está por encima del salario mínimo vital y móvil anticipado como se decidió la semana pasada. Así y todo, con el anticipo de los próximos aumentos del salario mínimo vital y móvil, ya queda por debajo de esta canasta alimentaria, producto de la terrible inflación que tenemos en la Argentina y que nadie sabe cómo resolver. Bien, Alberto Fernández ofreció 1.600.000 pesos para cerrar la causa de la fiesta de Olivos en plena pandemia, violando el decreto que él mismo firmó, que cuando todos estábamos encerrados y cuando la gente no podía ni siquiera despedirse de sus familiares que se morían, el señor presidente hacía fiestas en su casa, fiesta de cumpleaños de su esposa, que ofreció 1.400.000. En total son 3 millones y la verdad, bueno, el fiscal ya lo aceptó, falta que lo apruebe el juez, pero todo indica que lo va a aprobar. ¿Por qué? Porque otros integrantes a la fiesta ya hicieron una oferta menor, por supuesto, por importancia y fueron aceptados. Me parece de acá la justicia lo que tiene que entender que no es lo mismo un visitante al presidente de la nación que firmó, que encerró toda la Argentina y que él violó su propio decreto. Creo que acá la ley tiene un problema serio de interpretación. Y Boca, importante el encuentro que hoy va a disputar frente a Corinthians, va a tener dos bajas, Villa y Rojo suspendidos por un problema de tarjetas amarillas y Boca que tiene que ganar. Ganar matemáticamente no le asegura pasar a la próxima ronda, pero lo deja en una ubicación privilegiada. De los próximos seis puntos tiene que lograr cuatro, con lo cual debería ganar este partido y empatar el próximo y así pasar a la próxima ronda de la Libertadores. Ganando queda primero, pero matemáticamente no le asegura el pase. Hoy a la noche, Boca-Corinthians. Llegan descansados, porque con Racing prácticamente no corrieron, así que llegan descansados.